Buenas noches amigos, yo soy Gaby Light, espero ofrecerles otra nueva cena, ojalá sea de su agrado amigos, y esto es una panela asada con champiñones. A continuación los ingredientes, dos rodajas de panela, son tres champiñones fileteados, media varita de apio desinfectada y partida en trocitos, y tenemos rebanado un pimiento color rojo, también tenemos un diente de ajo picadito, una punta de sal, y tengo salsa inglesa, y a continuación el paso a paso. Bueno amigos, aquí tenemos una sartén en la lumbre, le untamos con un poquitito de aceite de oliva, con un pedazo de servilleta desechable, y agregamos, agregamos el apio amigos, los pimientos, mezclamos un poquito, agregamos amigos los champiñones con el ajito, miren ahí lo puse en trocitos, le ponemos su sal, mezclamos nuevamente, este guisadito es muy natural amigos, nos va a servir de acompañante para nuestra panela deliciosa, recuerden que la panela es, es queso bajo en calorías, aquí en México le decimos panela, es delicioso y está lleno de proteína, así que es una muy buena opción, para consumirla con toda la confianza, y es para nuestra bienestar, huele exquisito a estos champiñones, ahora les agregamos un poco de salsa inglesa, y volvemos a misturar amigos, está exquisito este guisadito, muy saludable, y muy rápido de hacer, os esperamos un ratito que acitrone todos los ingredientes, muy bien amiguitos nuestro guisado, ya está, vean que delicioso nos quedó, ponemos nuestros trocitos de panela amigos, a que se empiece a asar un poquito, le agregamos un poquito de salsa inglesa a nuestras panelas, para que tengan un sabor delicioso y bien combinable, y nos esperamos para asarla y darle la vuelta, muy bien amiguitos, nuestra panela ya está asada, y ahorita les daré la última presentación de nuestro platillo exquisito de panela, deliciosísima con champiñones, un guisado riquísimo de champiñones bajo en calorías, bueno amigos, aquí tenemos nuestra opción de una cena saludable, yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos amigos, que los que no se han suscrito a mi canal lo hagan y toquen esa campanita, esperamos estar en contacto a través de los videos de una cena súper saludable, entonces amigos, los espero en el siguiente video y suscríbanse a mi canal, ok, yo soy Gaby Light y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!